...información, presten mucha atención a la siguiente nota, mi querida. Por supuesto, dos personas asesinaron a un hombre y dejaron herida a una mujer. Según primeras investigaciones, sería al estilo sicariato. Escuche con atención, la víctima habría sido exalcalde del cantón Llanzaza, en la provincia de Zamora, Chinchipe, en el periodo del 2009 hasta el 2014. Veamos. Enseguida en el sector de San Cayetano, los asesinos ingresaron a una vivienda en donde dispararon a un hombre al estilo sicariato. Además, una mujer resultó herida. Estamos hablando de una muerte violenta con uso de un arma de fuego. Estamos hablando aparentemente de un sicariato. Los sujetos habrían llegado en un vehículo para cometer el crimen. Y según moradores del sector, hace menos de un mes ya existió un intento de sicariato. Sí, sí, parece que sucedió hace unas tres semanas atrás. Este, ya hubo un intento de sicariato. Autoridades de inmediato empezaron con la búsqueda de las personas responsables. Únicamente dos ciudadanos, los mismos que posterior cometido el incidente, a varios metros abordaron una camioneta negra, que se tiene ya las características, está haciendo los operativos correspondientes con policía del eje investigativo, del eje de inteligencia, y obviamente nuestras unidades del eje preventivo están articuladas, realizando los operativos correspondientes para lograr ubicar dicho vehículo. El hoyo exciso fue el alcalde del cantón Yantzaza de la provincia de Zamora, Chinchipe, en el periodo 2009-2014. En Loja informó Marcela Constante Brito.